No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Di gunung mana Rika melakukan pendagia lho? Di gunung mana, Ma? Dia nggak bilang di gunung mana. Biasanya kalau lagi di gunung mana, Najuhan. Banyak kemungkinan, Tante. Bukan, Pak. Gimana anak kita Rika ngilang apa? Tolong dia, Pak. Sama Rika. Najuhan, percuma saja nilai publika. HPnya dari tadi nggak bisa dihubungi. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu lobit. Nggak tahu kecemplu. Nggak tahu Tante bingung, Najuhan. Susah hubungi Rika dari tadi. Saya mau menghubungi tempat saya, Tante. Oh. Kira-kira mau menghubungi Rika. Loh, Rika. Loh, Rika. Ribet lo. Pak. Apa nggak pernah ngerasain ya? Dia itu anak kita satu-satunya. Iya, iya. Udah, udah. Ya, denger. Sabar. Mawel. Rika. Rika. Kenapa tiba-tiba... Dia mendadak baik ini sama kita? Shh. Kita jangan percaya sama dia. Dia itu orang jahat. Bukti aja tadi dia nikap kita kan. Dia pasti punya niat jahat sama kita. Kalian tidak usah takut sama saya. Saya cuma ingin menjadikan kalian sebagai keluarga. Gimana kami nggak takut sama Bapak? Kami aja nggak kenal siapa Bapak. Iya. Itu memang kesalahan saya. Nama saya Bangke Kiri. Kalian mulai memanggil saya Pak Bangke. Pak Bangke. Bapak pemilik villa ini? Iya. Vila Melati ini memang milik saya. Dan saya sendirian di sini. Sudah lama saya tinggal di sini tanpa teman, tanpa keluarga. Tapi tadi... Saya ngeliat perempuan Pak di kamar itu. Perempuan. Tidak ada perempuan di sini. Sudahlah. Tidak usah dibahas. Mungkin kalian terlalu lelah. Dari pandangan kalian mengada-ada. Tapi benar, Pak. Tadi saya lihat... Oh... Kamar itu. Itu kamarnya Vina. Keponakan saya. Tapi dia sudah mati. Kalian boleh menempat di kamar nomor tiga belas. Tapi ingat... Karena kalian bisa menempat di kamar nomor tiga belas. Kalian bukan pasangan suami istri. Kalian harus tidur terpisah. Jangan coba-coba melanggar peraturan ini. Mengerti? Iya, Pak. Kenapa? AAAAAH Itu disembuh. Anak. Enggak ada apa-apa tuh? Matt. Tuh, Она tuh tuh. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Enggak, enggak mungkin. Tadi gue lihat... Di установ nya tuh ada... Shm... la vista hehehehehe hehehehe hehehehe kau ceritakan tentang villa itu sedikit kepalaku karena besok pagi aku sudah berangkat pulang ke jakarta camada kau ah abang masa belum dengar sih ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Tú no sabes? No soy de aquí. Yo soy de aquí. Me he hecho un al agua de la calle y me trae a Jakarta. Es un mensaje. Si tú no quieres. Ya, ¿Qué es eso? No sé si lo sabe. ¿Cómo se dice? ¿Qué es eso? Ya, ¿Cómo? ¿Puedo hacerlo con la vida de los tiempos viejos? Su tiempos viejos, ¿verdad? ¿Tú, la tumba, el padre? ¿Tú, la tumba, ¿qué tal? ¿Tú, lo que es muy viejo? ¿Dó, ya está el copiado? ¿Por qué hay que ver el café? ¿Puedo hacerlo con mucho calma? piring ayo cujo piring saya beberas dulu belakang ya Bang ya ja kau pergilah percumalah kau di sini mana sih aku, lo angen ya akam saja ini hawa dinginnya emang ga wajar sih tapi kita harus kuat kita harus bertahan di Mas si usted Fu� tú Si Pero no Basí Se T O O Esti, lo bocó. Ti. Ti, lo que se siente. Lo pake jacket, lo pake jacket, lo pake jacket, lo tí. Tienes, ti. Biasa yo perhitungan con si jacket sama orang. Para lo en la tí. Ayo, lo que se siente. Ti, ay ti. Ti, lo que pincen. Esti, lo que pincen, ti. Esti, ¿qué es lo que pasa? Lo pake taon, ti. Esti. Ti, ayo dong, ti. Bangun, ti. Ti. Ayo, anget, ti. Anget, ti. Om, gunung ini, om. Yang sering menjadikan objek anak pencinta alam. Kenapa harus gunung itu? Di sini binatang bosnya sedikit. Pucat gunungnya tidak terlalu tinggi. Jurangnya juga sedikit. Tapi di sini sangat berbahaya, om. Kalau hujan turun atau berkabut tebal. Tuh kan, Rika dan keadaan bahaya, Pak. Gimana anak kita, Pak? Gimana? Maksudnya berbahaya bagaimana, Najuhan? Tanahnya licin. Udaranya sangat dingin. Hah? Beku dong. Dinginnya dapat membekukan darah. Lagi itu buku. Dingin, Pak. Di samping itu juga. Katanya gunung ini angker, om. Setan. Banyak setan. Dapat penyesatkan pada pendaki. Pak. Pak. Pak, Pak harus jemput Rika sekarang. Pak, Pak harus jemput anak kita sekarang. Ayo, Pak. Cepat, Pak. Cepat, Pak. Bunga mau. Bunga mau terjadi. Diam, ayo. Diam dulu, diam. Ini lagi dirundingkan. Diam dulu, Pak. Bayang, Pak. Anak kita, Pak. Anak kita. Anak kita, Rika. Rika dalam bahaya. Rika, dinginan. Rika, ingin mana? Cepat, Pak. Malah cepat. Udah luar lagi sih. Apa sih di sini lagi? Udah dapet dingin. Sakit, Mak. Sakit. Diberbukin mulu. Diam. Najuhan. Tolong Rika, Najuhan. Tolong, Rika. Tolong, Rika. Iya, Om. Pasti saya bantu. Bo. Butuh yakin banget. Tadi tuh di suku ada cicaknya. Ya kalau lo yakin apa, lo angkat aja. Biar gue liat. Udah, lo angkat tapi kan udah gak ada. Marah gue tau. Tapi tuh gue liat sendiri. Kalau tuh ada cicaknya. Eh, udah. Itu sama alusias lo doang ya. Sekarang kita gak usah mikir itu lagi. Kalau kebangkit, dengar. Dia bisa marah sama kita. Apa-apaan sih lo? Sekarang lo ngebelian dia ya? Gue bukan dia lain. Tapi bener. Apa yang diomongin dia tuh bener. Kita lebih aman di dalam dibanding di luar. Dia tuh sebenernya pengen jaga kita. Tapi caranya aja gak kasar. Lo aneh ya sekarang ya. Lo tuh yakin banget. Pasti tuh ada yang aneh sama diri lo. Gue gak aneh. Gue tepai buat dulu. Kok gak berubah? 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 Eh, gak. Tidak! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se lo ver? Yo no sé. Ayo, ¿cómo? Ayo, ¿cómo? Se va a quien se va a que se va a Ramon en el papá. ¿Y a Ramon? ¡¿Pero ir a Ramon? ¡Ebón! ¿Los dónde vas? ¡Ebón! ¡Ebón! ¿Los dónde vas? ¡Lergé! ¡Lemon! 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 ¡Lemon ¿Qué es lo que me llamó Ebo? Yo me llamó Rika. Kalo ya se llame el rio. RIKAAA. Ebo. No llame el rio. Ya lo llame el rio. Ebo. ¡Papá! ¡Papá yo díaz conmigo! ¡Papá! 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 ¡Papá ybre toldo times! ¡Papá ybre leas conmigo! ¡Papá ¡PapapRA! ¡Papá ybrele! ¡Selelojame el tsunami! ¡Papá y brele! ¡Papá ybrele! ¡Papá ybrele! ¡No! ¡Incaimiento! ¡¡Yere siempre! ¡A subscribe!! ¡Créítios! ¡No es YouTube! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! ¿Qué pasa?, ¿ató? ¿Meberly dónde darrile? No, 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 para�� ¿No. ¿Estás 만큼 teniendo? Lo hubiera que hacerlo más seguro que en el exterior. Yo no percaya. Pa'u, sepuja la pintura esté adiante, ¿sabas aún no? ¿Crees lo haces? Lo va a buscar donde le levanten dentro de la sala de fuera. Lue le díaz. Ya, ya di la luz. Lo va a darme aquí. ¿Cómo te va? Seguro. ¿Apues el ancho? ¿Apues el ancho? Si te va. ¡Cá! 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 ¡Cá Nativeamente me de la vida. ¿Qué pasa, vile? ¿Quieres descarlo de la话? ¿Quieres descarlo. ¿Querías de buenarte? ¿Bien? Yo, no puedo. Ya, vamos a cerrar. ¿Qué pasa si Karen tiene que decir? Ya, yo lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me dabaido? ¿Cómo se quiere decir? ¿Cuál la Urbanidad? ¿Por qué no se acordó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Emo! ¡Emo! ¡Rika itu! ¡Rika! 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 ¿Puedes ir por la pinta? yo había metido con Viena ya estén, vienen a la mañana ya estén, entonces vamos a ir ya está, yo voy a tomar su baroma ya está, yo quédé ni si... ¡Aaah! 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 ¡Aa ¿Cero hiero? ¡Cero hiero! Dedé, estáusalem lo es que entendiste! ¿Me puedes contratar? ¡Suscríbete! 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 ¿Puede? 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 ¿Puede...? ¿Puede... ¿Puede...? ¿Puede? ¿Puede ¿Puede... ¡No! Si que lo que me va a moverme ¡No! No podrás defender la fuerza de este hombre. ¿Puedo? Espero. Vamos a ir ahora. Espera, espera, espera. ¿Qué es? ¿Dónde está? Ya, ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Como el muka lo? ¿Cómo lo está? Ya, tenés, solo experimento. ¿Cómo lo tenés, ya? Ya, ¿qué? Lo hay que hacer, Capucong, hay topi, y en el capucong, para que sea más, ya? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ¿Qué? 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 Ya. Ya, ¿qué? Her en principio. No, no, no. No, no, no. C-c-c-c-c-c-l 02-3-0-10-25-0-10- motivación. ¡Estamos en el barco! ¡Eso es. ¡Azca! 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 ¡La pasca! ¡Azca, la pasca! ¡Gracias! ¡Lacen, no! ¡Banca, bacán! ¡Banca, dengan Parlamentu, cepatan! ¡Banca, masuk! ¡Masuc! ¡Masuc! ¡Cepekan, ¿verdad! ¡Masos eros, mamá, ¡gay, abar! ¿Qué es esto? No puedo dejar de la vida en la ciudad! ¡Fue una! ¿Por qué? Ponemos un saldo para la ciudad de las paredes, luego a la lirar. No podría, pues aquí por la lado. ¿Puede que se hacía un saldo? ¿Esto hubiera? ¿Puedo lanzar a la lirar a la lirar? No, ¿esto no va a hacer? ¿Qué es el saldo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no quiero, si te vas a contar, ¿qué tal? ¡Adiós, ya está! Ahora mismo tiempo que hablar así, ahora mismo que estaría en la vida y mató Ya, te lo que te lo que quiera decir, ¿qué tal? No puedo, no puedo porque no me voy. Y ahora mismo, no me parece que no me quiera. ¿Qué significa? ¿Qué significa que hay un sur caip? No, no. ¿Para qué te quedas cuando se salga de aquí? ¿De luar de ahí hay muchos de los títulos? Sebaik que no se salga de aquí. No, no, no. Yo quiero salir de aquí. Yo quiero salir de aquí. Yo quiero salir de aquí. Entonces, él no hay dolor. ¿Cuál es la disdic scanada en tono? Sí, él no es li sano. Ni siquiera puede salir de aquí. outreach estará derronada. ¿Qué significa, señor? No necesito saber. ¿Quién se va a ser aquí? ¿Quién se va a cumplir mi deseo? Gua Gua Ga ngerti deh Kenapa si Buckley Que se le digo que el hongo Gua ga ngerti Maksudnya si Patwhat Gua ngomong apaan Gue udah bilang Hala lho Dia itu tampak Manusia biasa Gua ga mau tau Así que tenemos que salir de este lugar ¡Como solo que salgan de la casa! ¡Como solo que salgan de la casa! ¿Qué es lo que pensaba? ¿Por qué cuando la sangre se te muera de miembros? ¿Milas como esto? ¡Estou claro, le pabrán, K. Sí, sí, también no se vea. ¡¿Debería que miembros? ¡izarme, Bu! Es como suena asis de Raymond. Sí. Yo estoy. Pero entonces se han mató. ¡Esto! Pero según la información de los hijos de joan es seguro, si Rieka lo sacó con tres amigos. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno no 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 hay certeza que gesund me salió ras� deine mansión no wasted a bien 我 dejo opinion me salió cu dos ich también ation отрón Kaka! Eso nos los sufrimos. ¡Kaka! Acabamos morir de diario. ¡Ey! Riella ya murió ¡No! ¡Ten minuto! ¡Ey! ¡Riella! ¡Eh bolos! ¡Klua mi bol! ¡Riella! ¿Dónde está! ¡Riella! ¡Riella! ¡Astí, Ramón! ¡Rica! ¡Eb! ¡Los quieren pangelerin Ebo, ¿dó? ¡Ebo! ¡Rica! ¡Bo! ¡Itu aruahnya mereka, Bo! ¡Bukan, bukan! ¡Itu mereka! ¡Mereka udah mati! ¡Untul di PSN-nya, Ria, 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 Ria. ¡No, itu mereka masih hidup, ¿lo? ¡Lihat, Loh! ¡Astí, Ramón! ¡Mereka masih hidup! ¡No, no, no! ¡Mereka masih hidup, ¿lo? ¡Lihat! ¡Mereka masih hidup, ¿lo? ¡No, no! ¡Mereka masih hidup! ¡Ebo, ¿lo di mana, Bo? ¡Rica! ¡Ramón! ¡Astí! ¡Astí, Ramón! ¡Astí, Ramón! ¡Astí, Ramón! ¡Así, Ramón! ¡Astí, Ramón! ¡Astí, Ramón! ¡ Pepazam! ¡Astí, Ramón! ¡Out Filou! no 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 oh ya mangijang kenalin ini papanya dika yang kemarin saya bicara di telpon oh iya jajan neng Rika oh iya mangijang udah ketemu Rika belum sih tadi temennya dari sini mereka namanya Kang Ramon sana yang Asti Ramon sama Asti tapi sekarang naik lagi sama emak mereka bilang temennya itu namanya Rika sama Ebo naik lagi mang iya juragan soalnya dua temen yang Asti terjebak di Pilatua Astagfirullahaladzim Najwan gimana ini ya udah kita langsung sana aja Om ya dok kita mesti gimana dong kita mesti gimana gua mau keluar dari tempat ini gua mau pulang gua mau pulang ini sekarang lu kasih tau gua gimana cara kita berdua tuh keluar dari sini buruan kasih tau gua bekap atsak atsak ¡Gracias! 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 ¡Gracias, iban! ¡Gracias, iban! ¡Suscríbete! ¡Mati! ¿Mati? ¿Kenapa bisa mati, Mang? Saya nggak berani menjelaskan, Juragan, karena pesan emak begitu. Jadi kalau gitu, siapapun yang tidur di vila itu, kalau nggak segera dibangunin bakal mati, gitu, Mang? Betul, betul, Kang, cong. ¿Bemana menyadarkan orang pingsan di vila itu, Mang? Emak yang tahu Juragan. Saya tidak tahu soal itu. Ada anak saya, Mang, di sana, Mang. Kalau begitu kita ke sana cepat, Mang. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos quedamos en la vida? ¿Qué pasa? ¡Es que somos humanos! ¡Es que somos humanos! ¡Es que somos humanos! ¡Es que somos humanos! ¡An vive ¿saben? ¡Lem don트� È! ¿Como jaki end posicionado? ¿Como al son? ¡Es difícil de dormir! ¡Tendidbits ya! ¡Suscríbete! ¡ ife sollte могли cocinar la café! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Duduklah, masih ada dua kursi kosong ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Los le das a lo que pasa? ¿Los le das a lo que pasa? ¡No me lo tengo! ¡No me lo tengo! ¡No me lo tengo! ¿Los le das a lo que pasa? o yo no ầm Siramkan dan pergi Cepat dari sini ¿Qué es eso? No hay gente Cepat siramkan Cepat siramkan Cepat siramkan ¿Qué es eso? ¿Demana? ¿Astin? ¿Astin? ¿Astin ban, ban ¿Demana? ¿Astin? ¿Demana? ¿Astin? ¿Demana Rika? ¿Astin"? No Juan, tolom selamatkan Rika, no tolom Juan tenang aja ya Saya pasti bantu cari ko Lo harus selamatin Ibo sama Rika di dalem Ini semua salah gue Gue yang nyebabin ini semua Gue gak koordinasi sama lo, gue ngelanggar aturan bro Sorry bro Lo tenang aja Mauder Lo gak usah bar sini sekarang Yang penting gimana sekarang keadaan Rika sama Ibo Mereka masih hidup Kekuatan gaib si Bangke lah yang sudah membuat mereka mati suri Terus apa yang harus kita lakukan, Mak? Sangat sulit Orangnya sudah terjebak di dalam kematian semua Oleh si Bangke Hanya bisa dihidupkan kembali Oleh air hujan tujuh purna, Mak Ya Tuhan Ini pasti sulit sekali, Mak Mak, Mak tolong, Mak Tolong, tolong selamatkan Rika, Mak Apapun caranya, tolong selamatkan Gimana caranya, Mak? Ya, Mak, tolong, Mak Satu-satunya cara Menghancurkan si Bangke Tolong, Allah Ah, Mak, Mak Mak, Mak Ini sebenarnya buat apa ya? Apa buat Nira Pak Bangke biar mati dan kita bisa keluar dari sini? Ya, tau Nih, buat di dalam pintu ini nih, biar bisa kebuka tuh Nih? Gue gak tau buat apa ini sebenarnya Tapi yang jelas, kita gak boleh salah siram Karena kalau salah siram Kita sama aja menyenyai kesempatan kita Kenapa ya? Jasad kalian ada di dalam kamar Lakukan sekarang dan cepatlah pergi Selamatkan jiwa kami Dari cekraman Pak Bangke Ya, ya Ya, benar Berarti Ini untuk menyiram desa kita Ya kan? Ya, benar-benar Bisa jadi Yuri Dari Eh Eh Tangan ciwa bahan buruk, mah jam, mah jam Aram ya Al Candi Al Candi Al Candi Tepang Pati 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 Ati Kalam Sat Ay 讓ção tedious mal de emocionista aquel sí y ¡Siam! ¡Siam! ¡Murran! ¡Evo! ¿Qué te ríos hay de él? ¡Adiós! ¡Murran! ¡Evo! ¡Viva! 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 Ternyata, ¡Viva! Ternyata, ¡Viva! ¡Herba Tua! Yo voy a ir a mi compañero Oh Silahkan mas Aku yang akan Masuk kiri Misna Oh Ternyata Kau ingin melanjutkan Hubungan mesra kita Misna Aku ingin mengakhiri Untuk selamanya Lihat jangit ini Selamanya kau sudah Memerangkap jiwa korbanmu Anda terbakar oleh sinar matahari Sekarang Kiriran kau yang Mutna karena sinar matahari Dan jiwa-jiwa yang Setelah kau renggut Akan terbeban Dari jebakanmu kiri Abung Dari abung Bapak Rika Ebon Ebon Ya udah Kalau begitu Sekarang cepat tinggalkan tempat ini Ayo Terima kasih Bo ¿Por qué se está pasando por él? ¿Por qué nos estábamos en el mundo? ¡Shh! No hay certeza. Él es un hombre hígado. Se dice que él tiene que ser en el mundo, ¿no? Él también tiene que ser en el mundo, con nosotros. Sin duda, no te preocupes conmigo. Yo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mungkin kalian terlalu lelah Dari pandangan kalian mengada-ada Tapi benar pak Tadi saya lihat sosial Oh Kamar itu Itu kamarnya Vina Kepunakan saya Tapi dia sudah mati Tanahnya licin Udaranya sangat dingin Beku dong Dinginnya dapat membekukan daerah Lagi itu beku Dingin pak Di samping itu juga Katanya gunung ini angker om Setan Banyak setannya Dapat penyesatkan para pendaki Pak Papa harus jemput Rika sekarang Papa harus jemput anak kita sekarang Ayah pak Cepat pak Cepat pak Gak apa yang terjadi Diam dulu Diam Ini lagi dirundingkan Diam dulu Anak kita pak Anak kita Anak kita Dika dalam bahaya Dika dinginan Dika nyuruh Cepat pak Halus cepat Udah lu apa lagi sih Nyerpain sih disini lagi Udah dapet dingin Sakit pak Sakit Dikrebukin mulu Ah diem Nah Johan Tolong Rika Tolong Rika Tolong nak Iya om Pasti saya bantu Bo Gue tuh yakin banget Tadi tuh di su Ada cicaknya Ya kalau lo yakin Kamu angkat aja Biar gue lihat Udah lo angkat Tapi kan udah gak ada Malah gue tau Tapi tuh gue ngeliat Sendiri Kalau tuh ada cicaknya Udah itu cuma Alusnya Selu doang ya Sekarang kita Enggak usah mikir Itu lagi Nyerpain Dia bisa marah Sama kita Apa-apaan sih lo Sekarang lo Nggak bilang dia ya Gue bukan bilang Tapi bener Apa yang diomongin dia Itu bener Kita lebih aman Di dalam Di bagian di luar Dia tuh sebenernya Pengen jaga kita Tapi caranya aja Gak kasar Lo aneh ya Sekarang ya Gue tuh yakin banget Pasti tuh Ada yang aneh sama diri lo Gue gak aneh Gue tepake buat dulu Kok gak berubah Kok gak berubah Kok gak berubah Kok gak berubah Hei gak Tidak Bang ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Ong, el agua es el que se convierte en el objeto, es una cita alam. ¿Por qué tiene que ser el agua? Aquí hay un poco de agua, el agua no es tan alto. Y... jurnanya juga sedikit. Tapi di sini sangat berbahaya, Om. Kalau hujan turun atau berkabut tebal. Tuh, ini adalah keadaan bahaya, Pak. ¿Cómo anak kita, Pak? ¿Cómo? Maksudnya berbahaya bagaimana, Najuhan? Ano, ¿no? ¿Cómo se muoca, así? ¡Au! ¡Vamos! ¡Au! ¡Ebo! ¡Gracias! красивa a ver vamos vamos a ir a la en a Ya 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 No, 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 no. Ya udah, kita cari rumah warga aja, ayo. Di gunung mana Rika melakukan pendakian, Om? Di gunung mana, Mak? Dia nggak bilang di gunung mana. Biasanya kalau haiki di gunung mana, Nahjohan. Banyak kemungkinan, Tante. Bukan, Pak. Gimana anak kita, Rika? Gila, Pak. Tolong dia, Pak. Pasang, pasang, Pak. Nahjohan, percuma saja dengan publika. Hape-nya dari tadi nggak bisa dihubungi. Nggak tahu kenapa, nggak tahu lobit, nggak tahu keceplung. Nggak tahu, Tante, bingung. Susah hubungi Rika dari tadi. Saya mau hubungi tempat saya, Tante. Oh, kira-kira mau hubungi Rika. Dari tadi ngerasa, Tante. Ribet, lo. Pak, apa nggak pernah ngerasain ya? Dia itu anak kita satu-satunya. Iya, iya, yaudah, yaudah, yaudah. Ya, dengar. Sabar. Mbak Wel. Rika.